de ayudas que vienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, de los fondos MRR del Gobierno de España financiados por la Unión Europea. Concretamente, estas ayudas se marcan dentro del PERTE, de la digitalización del ciclo del agua, que se puso en marcha y que persigue una gestión del agua más sostenible y más eficaz, impulsando para ello medidas para modernizar el ciclo del agua a través, entre otras cosas, su digitalización, lo que facilitará la disposición de información completa sobre los usos del agua, sobre el consumo del agua y también sobre la calidad del agua de abastecimiento, en este caso concreto que nos ocupa. El objetivo que persigue este ambiceso PERTE es el de avanzar en la protección del medioambiente y en la mejora de la gestión de los recursos hídricos y en la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, este Gobierno tiene entre sus objetivos la cohesión social y territorial de nuestra comunidad y, además, entendemos que esta cohesión territorial tiene que ser municipalista, porque es la manera en la que mejor podremos entender y hacer frente a las necesidades de cada pueblo y de cada territorio. Y, entendiendo que somos un Gobierno municipalista, uno de nuestros objetivos prioritarios es dotar a las entidades locales de infraestructuras básicas adecuadas para su desarrollo y también, de esta manera, poder mejorar la calidad de vida de sus vecinos y de sus vecinas y la calidad de los servicios públicos que presta. Y esta es una convocatoria que, en este sentido, recoge estos dos aspectos. Por un lado, va dirigida a entidades locales de menos de 20.000 habitantes y, por otro lado, sirve, en este caso, para actuar en un servicio básico y esencial, como es el abastecimiento de agua potable en nuestras viviendas. Como decía antes, esta convocatoria se marca dentro del PERTE de digitalización del ciclo de agua, concretamente dentro de todas las líneas que hay dentro de ese PERTE, esta forma parte de fondos regionalizados, es decir, fondos que el Ministerio reparte a través de la conferencia sectorial a todas las comunidades autónomas.